Contrata la versión, pero escúchame, no, una cosita chiquita, pero ya que Fátima no es celosa, alguna vez hace muchos años vos dijiste que Amalia González era como tu ideal. Fátima, somos bastante parecidas, ¿o no? Sin palabras. Qué áspera eres. Ay, qué áspera. Bueno, nos vamos a un corte.